Asombrado de lo bien y lo rápido que has trabajado. Bueno, pero no he terminado todavía. No, claro que no. Me falta ir a ver la impresión y ya. No, señora. Nada de eso. Yo tengo gente que siempre se encarga de eso. Ah, no, 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 no. Por favor. Eso es parte de mi trabajo. Además, si no lo hago, siento que no lo terminé. Que puede estar... No, tengo que ir. Nada de eso. Tú ya hiciste tu parte en esta edición. Además, me ha provocado ir al cine. ¿Vemos la cartelera? Mamita, qué perseverancia la tuya. Muy bien, me encanta. Ay, bueno. La verdad que es un poco aburrido. Pero sí funciona, sí funciona. Ya le vas a dar raíz. ¿Cómo vas con Samuel? ¿Qué pasó ahora? Ay, algo un poco raro. ¿Qué? No me ha dejado supervisar la impresión de mi trabajo. ¿Puedes creerlo? Esa es la parte final de mi chamba. ¿Pero te parece algo como para preocuparte en serio? Porque, no sé, digo, por ahí te está tratando de aligerar un poco la carga. No sé, no, no, no. Sí, sí es un poco raro. Pero además hay otra cosa. No conozco su casa. No sé dónde vive. Nunca he ido. Cada vez que le digo para irme, dice que estaban remodelando, que se rompió la tubería. Cualquier cosa y hasta ahora no sé dónde vive. O sea, ¿crees que te oculta algo? Ay, no sé, puede ser. Es que ya no sé. ¿Por qué no se lo dices directamente? O sea, dile lo que te preocupa. ¿Eh? Rafa. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Tanto tiempo que no te veía. ¿Sabes qué? Después del lanzamiento de Heat Vapor Store, me ha ido súper. Estoy a tiempo completo en la revista Umbrales. ¿Umbrales? Sí, la revista de Fermín. Es buenísima. Hace un par de años le conseguí unos avisos. Yo hasta fui con el hijo de Fermín a la universidad. Ah, ma... Pero escúchame, no. Te has equivocado. La revista es de Samuel Ospina. No, no, no. Fermín Casals. Fermín Casals es el dueño, no... Samuel. No. ¿Cómo? Mira, no. Yo la conozco a la familia desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de Umbrales. La revista de investigación, ecología y temas científicos. Conozco a la familia desde hace años. Soy muy amigo de ellos. Es más, la revista es de Fermín Casals. Es y va a seguir siendo él. ¿Pasa algo? No, no, perdón. Es que ya me quedé pensando que... Claro, me debo haber equivocado. Fermín Casals es el único dueño. Estoy segurísimo. No, está bien. Sí.